En el video del día de hoy, como obtener la imagen ISO de cualquier versión de Windows con un super programa, todas las builds que te puedas imaginar, vamonos con esa intro y comencemos Pero antes de iniciar de lleno con el video, déjame decirte que italfa.net son líderes en los servicios de hosting y dominio, puedes unirte al programa de socios que tienen e impulsar tu propio negocio de alojamiento web Y más allá de todo lo que hacen, recientemente están lanzando nuevas herramientas indispensables, como su nueva app Status Shaker, con la que puedes monitorear cuando tu website se caiga o deje de responder, incluso recibir notificaciones vía email, cuando algo obviamente esté ocurriendo Es sin duda una app muy indispensable ya que interroga tu sitio web mediante peticiones HTTP y da resultados de análisis completos y seguros Si estás en el programa de socios y eres revendedor, puedes usar la app para ver el estado de los sitios web de tus clientes Te dejo los enlaces de la app abajo en la descripción, también cómo usar dicha app para sacarle el máximo aprovechamiento y el post completo de italfa.net Y también, por qué no, cómo formar parte del programa de socios de italfa e impulsar tu propio negocio de alojamiento web Ahora sí, comencemos Y ahora sí, muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video Y antes que nada, darle las gracias por todo el apoyo que ha recibido el canal últimamente Con todo esto de Windows 10 Mate 2020 Todas las noticias relacionadas a Microsoft Y todo lo referente a este entorno que envuelve a lo que es el sistema operativo de Redmond Por lo tanto, muchísimas gracias Obviamente siempre los tengo muy bien informados, ya lo saben Así es que directamente este video trata acerca de cómo obtener la imagen ISO de cualquier versión de Windows Con un programa que se lanzó prácticamente la última versión el 18 de mayo Hablo de Windows ISO Downloader, el cual directamente los enlaces van a estar abajo, como siempre, en lo que es la descripción Este video viene a ser como una clase de aporte informático Para que obtengas cualquier versión desde Insider hasta lo que es versiones oficiales que están publicadas en la página de Microsoft Porque si bien es cierto, nos llega a suceder que necesitamos lo que es la imagen ISO de cualquier versión de Windows Por ejemplo, la versión 7, por ejemplo ahí, la Ultimate, Home, la Pro Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, la versión Home, la Pro No lo sé, cualquier versión o cualquier build del programa Insider que lo necesites Ya estamos directamente aquí Windows ISO Downloader, directamente los enlaces abajo en lo que es la descripción Vamos a ejecutar lo que es este programa, la última actualización, como he dicho 8.37.0.143, de primera mano, un mensaje que no lo puedes cerrar a menos que directamente donde está proyecto Pero lo puedes minimizar lo que es esa ventana opcional No estoy mostrando lo que es mi escritorio porque créanme que es un verdadero relajo de carpetas Pero aquí lo tenemos, la última versión, como he dicho, 18 de mayo, se ha actualizado La herramienta para que obtengas imágenes ISO originales de Windows y Office desde Microsoft Así es que aquí lo tienes, no solamente, sí, no me he fallado ahí, no solamente ISO de Windows Sino también de Office Ya después puedes obtener lo que es un activador, pero bueno, ya eso es totalmente opcional Aquí lo tenemos, Windows 7, Novedades, Desarrollador Insider del Windows 10 8.1 Windows 10, la última actualización de agosto del 2018 El Office, también de 2010 hasta el 2019 Obtienes la imagen de ISO Por lo tanto, como he dicho, obtienes las imágenes de ISO Ya después puedes aplicarle lo que es un activador Y te va a funcionar Aquí otro, Windows Admin Center y Microsoft Expression Y también configuración vía experto Acá puedes irte, acá puedes también sobre Windows Design Downloader La última versión desarrollada desde 2016 hasta el 2020 Y acá el lunes 18 de mayo, la última actualización Por lo tanto, aquí directamente si seleccionamos, por ejemplo, Windows 10 Le vamos a dar aquí, pues vamos a esperar a que cargue lo que es esta ventana Ya con este proceso, no tienes que irte a la página oficial de Microsoft Teclear F12, hacer ese método de desarrollador para obtener las imágenes ISO Porque ya, el programa te lo da de un solo, es tal cual de manera expresa Y ya tiene lo que es Mate 2020 Update, 2004, 20H1 Como lo quieras llamar, ya acá lo tiene También la versión china, acá la de November Aquí la del 2019, la 1903 Y acá tiene prácticamente todas las builds que conozcas desde julio del 2015 O sea, está espectacular, sin duda, para descargar cualquier imagen ISO Así es que nada, aquí te lo estaré dejando Bueno, por ejemplo, seleccionamos aquí una Le doy acá en confirmar, validas Aquí elige, por ejemplo, el idioma Y posteriormente voy a seleccionar, por ejemplo, aquí español Le doy acá en confirmar Se valida lo que es la solicitud Lo obtienes 32 y 64 Y ya directamente los vínculos válidos siempre son de 24 horas Para las descargas oficiales en sitios de Microsoft Pero hay que ser muy claro Con esta herramienta te lo descargas de inmediato También depende, obviamente, de la conexión a tu internet Pero sin duda, va sensacional con este programa Ahora bien, por ejemplo, seleccionamos aquí imágenes para Dell Son imágenes, o en exclusivas para Dell con ciertos modelos Aquí te lo despliegan, una gran lista Por ejemplo, acá una gran lista Y bueno, ya esto dependerá del modelo de cada computadora en versión Dell De esta manera obtienes imágenes OEM oficiales Tamaño de los archivos, el hash Las fechas de lanzamiento Todas las que se pueden obtener Inclusive hasta Ubuntu Las versiones Insider también Vamos a seleccionar aquí las versiones Preview Insider A ver cuáles son las builds disponibles Aquí lo tienes, seleccionas cualquiera de las builds compatibles Aquí versiones Windows Server Insider Preview La build 19.12.64 La build 19.6.19 Y las derivadas 19.6.13 Y todas las derivadas builds disponibles para el programa Insider Que son, créanme, un gran listado Yo por ejemplo voy a descargar alguna de ellas Porque la necesito para hacer una prueba Estoy realizando lo que es un Windows desatendido Pero necesito localizar una build en específico Así es que sin duda este programa me va a ayudar demasiado Y luego después para el desarrollador también Por ejemplo aquí seleccionamos desarrollador Para desarrollador selecciono alguna de las ediciones SDK, ADK, WDK Para cuestiones de desarrollador Y ya después por ejemplo para novedades también Aquí seleccionamos alguna de estas En novedades prácticamente tiene una sola Que es me imagino que alguna build en específico Con alguna modificación Sería sensacional sin duda Si tuviera otra sección, otra categoría Como por ejemplo para las ISO desatendidas Las de Delta Por ejemplo ahí la de MiniOS Que ya se viene una actualización Sobre ese sistema que ya lo publicó Daniel Rodríguez Así es que vamos a estar dándole cobertura también Aquí en lo que es este canal A esas ISO desatendidas Cuáles son los buenos Cuáles son el contra que tiene esta nueva actualización Y nada Aquí podremos obtener prácticamente todos los derivados De igual manera Office selecciona cualquiera de ellas Por ejemplo a 2019 seleccionas la versión Y posteriormente comienzas a obtenerla Ya los métodos de activación Ya son de tu preferencia Son totalmente opcionales Así es que nada Yo con esta envía de despedir Recuerda Este programa te lo voy a estar dejando abajo En lo que es la descripción Omiten la publicidad Te lleva a lo que es el enlace directo Ya sabes Esta es una clase de apoyo mutuo Y bueno Como siempre Suscribirte al canal Y activar la campanita de las notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima Master Tutu fuera Peace out Adiós Bola Chau Bola Chau Gracias por ver el video.